Como era de esperar, nuestra bichota colombiana Karol G ha sacado una nueva canción con sabor a Selena y por supuesto ha sido un éxito en muy poquitas horas y vamos a ver qué es lo que tiene que decir como saben chicos por derechos de autor solo me permiten utilizar unos pocos segundos de la canción así que vamos a respetar el trabajo de la bichota como también el de esta servidora, vamos a verla El tema se llama Mi ex tenía razón, bueno, 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 a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que tiene que decir, miedo me da, miedo me da, espero que su ex no la haya hecho enojar porque es brava, es brava, viene en curvas, agarraros, vamos a verla Wow, empieza de una, me llamó muchísimo la atención el comienzo, pensé que iba a empezar con algún tipo de intro musical un instrumental y luego ella cantar, pues la verdad es que ha sido sorpresivo Karol G es una persona, es una artista que siempre canta dentro de su tesitura es decir, no se excede, no excede limitaciones, ella sabe hasta dónde puede llegar siempre respeta ese límite, eso habla muy bien de ella como artista no intenta ser quien no es y eso me parece, me parece bonito además nunca se va a hacer daño de repente en las cuerdas vocales cantando de esta manera es muy suave, es muy suave y muy ligerita a la hora de cantar ¡Ay Selena! Pero en la cama me curaste todo lo que me olía Pero en la cama me curaste Este tipo de dibujos llama mucho la atención ahora en la actualidad son bonitos porque va pasando, va utilizando partes de su rango vocal de la parte, digamos, de la parte más aguda, de la parte de la voz de cabeza lo va utilizando y va bajando como una especie de escala descendente y son dibujos bonitos, son dibujos bonitos de interpretar Bueno, es una canción para su pareja actual es una canción, si bien se llama Mi ex tenía razón pero le está cantando a su amor actual, ¿verdad? Ahora, aquí es donde aparece Selena Primera patada directo al cuello Me encanta esta mujer A ver, es cierto, he leído los comentarios antes de iniciar la canción antes de escucharla, que la estoy escuchando con vosotros he leído los comentarios y es cierto que hay muchas personas que se quejan de ya haz otro tipo de letras ya no te enganches más a tu ex deja tu ex ya del lado haz cosas nuevas haz otra temática no nos podemos olvidar que los artistas los compositores los intérpretes son personas muy sensibles entonces tienen esa necesidad de expresar sus sentimientos a través de su arte que es lo que nos venden a través del arte que es lo que hacen, ¿no? y creo que cada persona pues tiene su tiempo tú tienes tu tiempo yo tengo mis tiempos y Karol G es una persona también y tiene los suyos cuando sienta que tiene que hacer otro tipo de letras pues seguramente las va a hacer pero creo que pues deberíamos respetar sus tiempos y al que no le gusta que no lo escuche, ¿no? uno ve la miniatura uno ve de qué se trata entonces pues si no te interesa la temática pues directamente pues pasas a otro vídeo, ¿no? creo que hay que respetar hay que respetarle hay que respetarle además que es una canción bonita es una canción fácil de escuchar no está haciendo nada malo, ¿no? tiene todo ese tiene todo ese sabor Selena ese sabor a cumbia ese sabor tipo Selena pero muy refrescante porque si bien utilizan instrumentos y dibujos en la voz que también te recuerdan te llevan a esa influencia también utiliza pues dibujos modernos dibujos de la actualidad entonces es como es como darle una vuelta de rosca, ¿no? y modernizarla más está muy interesante la propuesta ataque glótico sale desde aquí, ¿vale? Dios mío ¿qué va a decir? me encanta, me encanta me encanta bueno, mira tiene todo el derecho oye, le está cantando a su pareja su pareja también tiene el derecho y tendrá pues el gusto de sentirse pues querido valorado está guay está chulo ahí va pues fíjate aquí es donde deja un poquito ir esa influencia para meter de su cosecha para meter lo que ella hace ¿vale? es decir se deja influenciar por la música de Selena es un bonito gesto es un bonito tributo pero no deja de ser la bichota le pone aquí en un break le pone de su cosecha y eso me parece maravilloso no dejar de ser quien es está muy bien ay Betty la fea ¿cómo puede ser que una mujer así en algún momento de su vida pues se haya sentido fea como Betty se haya sentido mal pues por supuesto que sí somos todos humanos tenemos momentos bajos y todas aquellas personas que están en nuestra vida que nos hacen sentir mal de la manera que sea pues hay que dejarlos ir por completo ¿no? porque no nos no nos hacen bien nos hacen daño y no nos valoran ¿no? muchas veces nos podemos sentir así ya sea en el trabajo ya sea por amor ya sea con una amistad ¿no? pero todas esas personas tóxicas que nos hacen mal en nuestra vida pues tenemos que tenemos que ver tenemos que saber mirar esos signos y dejarlos ir ah a ver te das cuenta ¿no? sigue con esa con esa cadencia ese flow que tiene Karol G a la hora de cantar es una cantante que tú la vas a escuchar de repente en un directo pues cantar una canción acapella y la verdad es que a pesar de la tecnología que están utilizando en las grabaciones como en todos los artistas que utilizan pues autotune y todo lo que le ponen pero no vas a escuchar gran diferencia al escucharla cantar es una canción que perfectamente la puede interpretar en un vivo y directo sin usar ningún tipo de tecnología ¿no? es para cantar igual bueno creo que esa fue la única palabra digamos fuera de lugar que le haya escuchado es un lenguaje es una canción muy muy moderada mi amor aquí pasamos un poquito a lo que es la breathing voice es una voz muy sensual por momentos aireada un tono siempre está pues en la cuarta octava aunque si da tonos al final digamos en un si o en un si bemol si se sitúa Karol G sin ningún tipo de problema pero canta pues como les decía antes dentro de su tesitura ¿no? bueno sí sí que le ha tirado sus buenas pullas sí que le ha tirado sus buenas pullas una de las cosas que me gustan pues es el escenario donde están montados me gusta que sea en el agua en un entorno natural la luz es preciosa ella está brillante se la ve pues se la ve muy bien se la ve muy muy guapa últimamente está de verdad que está cada día más guapa Karol G de momento no ha cambiado de momento sigue pues respetando el mismo patrón en el momento que cambia obviamente fue en el bridge que ha sido muy muy a lo Karol G y eso está muy bien pero bueno se respeta esta cumbia al estilo Selena y está pues muy cómoda cantando así algún que otro alguna que otra inflexión justamente al final de las frases vuelve vuelve al ataque glótico este es un esto de me apoyo en un escalón para subir al escalón siguiente que en este caso es un sol sostenido aquí de la cuarta octava para que vean se maneja siempre en estas notas de la cuarta octava en la en la en el sol en el si o sea es la parte alta de la cuarta octava tiene una bonita voz Karol G tiene una voz bonita ahora si esto si es Selena total los instrumentos muy bonito suena muy bonito es como volver a escuchar esta esta música pero con un sabor un poquito más refrescante no vuelve a repetir está chulo mira un paisaje no sé dónde estarán grabándolo pero me gusta la idea muy bonito mira aquí en este caso es la única variación digamos del estribillo de mi ex tenía razón cambia un poquito hace una variación de la melodía muy a la bichota y suena suena bonita ves es como intentar meterle más flow dentro de la cumbia no para poder hacerlo más a lo que es ella no oye que cortita me resultó súper corta no a dos minutos cuarenta y uno es muy corta chicos hay un corazón mira que chuli oh que chuli ala pero dónde es esto mira me ha gustado mucho la canción la verdad es una canción muy fácil de escuchar chicos cantada dentro de su tesitura con respecto a la letra pues nada es una como una contestación a alguna declaración que haya hecho su ex ella le contesta de esta manera y de paso pues está dejando ver de que está muy contenta de que está muy enamorada de que está muy feliz y además que se se le nota en la cara y se le nota en el cuerpo que está muy 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 contenta con su actual pareja y yo que me alegro porque en esta vida chicos lo que tenemos que encontrar es la felicidad porque es una sola vida todo aquello que nos hace mal fuera puede estar ya lo saben suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio y y y y y y y y y Gracias.